El Escuadrón de Emergencia de Huancayo intervino un land center, donde se encontraron 21 personas, las cuales fueron intervenidas por incumplir la cuarentena y medidas sanitarias. Sin el mínimo distanciamiento, menores y jóvenes jugaban dota en la vivienda ubicada del Girón Amazonas sin número, intersección con la avenida 12 de Septiembre, distrito de Huancán. Personal del Escuadrón Huancayo, de nuestro escuadrón de emergencia, ha procedido a la intervención acá en esta dirección, que queda en la intersección de la avenida 12 de Septiembre con Amazonas, en la cual se les encontraron a todos ustedes realizando este tipo de juegos, en este espacio que prácticamente es de 3 por 5 metros. Nuestro decreto de urgencia número 044 establece medidas sanitarias que deben ser cumplidas por los ciudadanos, en la cual está establecido terminantemente la reunión de personas. Y prácticamente acá no hay ni el distanciamiento social que establece el gobierno. Están asignados en este lugar a lo cual pueden ustedes llevar el virus a su domicilio. Ustedes tienen que ser conscientes de que si es que uno de ustedes está contagiado a todo el grupo, aproximado de 22 personas, van a contagiar a si están cubiertos con sus mascarillas y todo ello, al tocar los teclados, los diferentes accesorios en la computadora y a ustedes pueden adquirir el virus. Hay un decreto de urgencia que ha sido publicado el 28 de agosto, en la cual establece la cuarentena está focalizada en la provincia de Huancayo, departamento de Junín, terminantemente prohibido reuniones, libre tránsito, inviolabilidad de domicilio, seguridad personal. Entonces son derechos constitucionales que se están limitando, que se están restringiendo al ciudadano. El administrador, Rolando Simeón Rojas, de 29 años, fue detenido. Mientras que se intervino a 11 personas y 10 menores de edad, todos ellos fueron trasladados a la comisaría de Huancayo. Como funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, estamos para garantizar su sanubridad, para garantizar su seguridad, parece bien señor. Eso quiere decir que nosotros al cumplir la ley, tenemos que hacer cumplir la ley a aquellas personas que las incumplen. No puede ser posible que ustedes estén asignados en un ambiente que ni siquiera tienen las condiciones suficientes para albergar a 20 personas. Obviamente, dentro de ustedes, ¿cuántas personas estarán contagiadas? Debe estar el ejemplo de aquellas personas que aún no cumplen su mayoría de edad.